El programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia En este momento me encuentro trabajando en las Naciones Unidas, en Liberia, que es un país del occidente africano Ok, y ¿cómo es eso Luis, de estudiar en una universidad que está en Colombia, pero vivir en Liberia, en África? Bueno, es una experiencia muy interesante porque la diferencia horaria marca también un factor ahí determinante a la hora de poder acceder oportunamente a las clases y demás, pero gracias a las nuevas tecnologías que tenemos hoy en día podemos estar conectados sin importar la hora con nuestros docentes, entonces muy contento y muy agradecido por adquirir los conocimientos continuamente Qué chévere, eres estudiante de Relaciones Internacionales, trabajas en la Organización de Naciones Unidas, es una organización internacional, ¿cómo esta carrera ha incidido en lo que tú haces a diario? Sí, bueno, incide el 100% porque nosotros trabajamos con proyectos de cooperación internacional entonces todo el conocimiento que personalmente voy adquiriendo lo aplico inmediatamente a mi trabajo entonces mi rol de cooperación internacional es estar en contacto con las diferentes autoridades, miembros del gobierno entonces cada factor o cada conocimiento, cada granito de arena que vamos recibiendo día a día es 100% aplicable en el escenario internacional ¿Y nos puedes contar aunque sea un casito de esas aplicaciones que haces en tu trabajo? Claro que sí, por lo menos nosotros manejamos todo lo que es cooperación entonces las Naciones Unidas trabaja con presupuestos que diversos países del mundo aportan a ella y a su vez las Naciones Unidas implementa proyectos de inversión o cooperación o de desarrollo de programas para naciones, diferentes naciones en este caso, en Liberia que es donde yo me encuentro, nosotros trabajamos con un proyecto que es 100% de seguridad entonces con la experiencia adquirida acá en Colombia nosotros capacitamos a la organización, digamos así, que lucha contra las drogas en ese país entonces podemos brindar todo ese conocimiento y aplicarlo pues de una forma más técnica Ok, y cómo te sientes Luis, les cuento un poquito, Luis nos está visitando en Colombia cómo te sientes volver a casa después de tanto tiempo Bueno, es una experiencia también muy bonita y muy reconfortante volver a encontrar a la familia, a los amigos, venir acá a reunirse con los profesores y los directivos de la universidad también es muy enriquecedor porque es bueno a pesar de estudiar a distancia poder venir y visitar el campus y ver las instalaciones tan bonitas y aprovechar, aprovechar estos espacios y esta oportunidad tan grande Estamos a distancia y como siempre les digo, estamos distantes pero no ausentes ¿Cómo te sientes en este momento? Me siento muy feliz y muy orgulloso de poder pertenecer a esta universidad tan maravillosa y pues 100% orgulloso de ser colombiana también Qué bueno, aquí aplicamos un poco el tema de la integración latinoamericana yo soy venezolana, Luis es colombiano pero si traemos un poquito, tal vez cuéntanos ¿Cómo es vivir en Liberia? ¿Qué diferencias habría entre Colombia y Liberia? Uno podría pensar que las diferencias son gigantescas en materia cultural y demás pero nosotros a nivel latinoamericano tenemos unas raíces muy fuertes de la cultura africana entonces el folclore, su vestimiento, su estilo de vida es muy similar a muchas regiones colombianas y latinoamericanas entonces el choque cultural no es tan fuerte lo difícil de pronto muchas veces es la distancia, el idioma sí, el poder encajar con las personas de una forma amena, agradable, cordial con ellos pero no es, digamos, la cultura no es tan diferente de la nuestra Ok, ¿y qué recomendación o qué mensaje le darías a tus compañeros, a tus futuros colegas en relación a tu experiencia en Liberia y obviamente tu experiencia estudiando acá en la Universidad Militar? Claro que sí, bueno, las recomendaciones o los consejos que yo podría darle a todos es que la disciplina es muy importante nosotros muchas veces como latinoamericanos pensamos que no estamos a la altura de pronto profesionales de otras partes del mundo pero es un gran tabú que hay y que tenemos que, o está en nuestras manos, pues derribarlo cuando nosotros nos abrimos a un mercado internacional podemos darnos cuenta de que no tenemos nada que envidiarle a gente de otros países a profesionales de otros países entonces, ¿por qué hago énfasis en la disciplina? porque muchas veces uno intenta una vez y de pronto si no, pues se desanima y demás y pierde como ese entusiasmo no, uno tiene que siempre perseguir sus sueños y arriesgarse en la disciplina está el secreto de muchas cosas la disposición para aprender, la disposición para ayudar la disposición también para poder compartir lo que se sabe entonces esos son como los consejos, profesora No, muchísimas gracias Luis por estas palabras, por tenerte acá esperamos que podamos seguir contribuyendo a tu formación profesional y llevando un granito de Colombia siempre a todos los países del mundo entonces, bienvenido a tu universidad militar bienvenido nuevamente a tu país y sobre todo bienvenido a tu magazine Pensamiento Global vamos a ver si en próximas oportunidades podemos ampliar un poco más la experiencia que has tenido trabajando para Naciones Unidas trabajando en África que es este continente olvidado como le llamo yo y que tiene una riqueza tan importante que no ha sido aprovechada, digamoslo, beneficiosamente para los pueblos africanos entonces, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy Muchas gracias profesora por la invitación muchas gracias a todos por sintonizarnos y pues quedamos pendientes para una próxima oportunidad Sí señor, vamos a seguir ampliando este tema muchísimas gracias a todos ustedes por vernos el día de hoy cordial saludo ¡Gracias por vernos!